Tenemos a Fall. Ah, me imagino. Bueno gente, tenemos una buena match. Tenemos a Fall con... Incineroar. Eboy no había puesto Capitán Falcon, excelente. Capitán Falcon delante, gente. Me he puesto mejor Capitán Falcon de Centroamérica. Aunque... Está high porque, al parecer, Hosuh va a ganar. Dijo Forky. Hablo conmigo. Los tiene cagado a Darks. Ajá, ok. ¡Uy! Una rodilla de parte de Dante. Y Dante, mientras estamos hablando de Darks contra Hosuh. Se están farmeando. Gente, vengan al Smash. Tienen que venir. Sí, me corté de pierde. Estamos cuidándole de Snacks. Uno a uno. Uno a uno, Nafti. Ok, ok. Pueden ver y escuchar el hype. Pueden escuchar el hype. Aparecer Darkser va a perder. O bueno, no sabemos. Y Dante se llega a la primera stock con un Downer. Le salió el Sour. Uy, qué excelente. Grab. ¿Cómo lo agarró si está como a seis metros de distancia? Ok. Es cierto. Bueno. De hecho. Vamos a ver. Ok. Fosificado, dice. Uy, falla. Fosificado. Qué excelente. Estás teniendo paciencia, Dante. Dos rodillas consecutivas. No, gente. Es que... Está jugando... Está jugando lo loco ahorita, Dante. O sea... Tiene la mentalidad así. Es que... Uy, pero adiós. Le dije fall con ese Type B. Bueno. Ahí es remontable. Ey, tenemos a la Michi, eh. La que te dijo... Cada vez que te saludó. Sí, va. Uy, pero hace años fue eso. Ah, bueno, sí. Aquí está Ranger, la Michi. Te manda saludos, dice. Ojalá algún día puedas venir al Esmayo a ver todo este rebando. Y que te caes de la risa con nosotros. Honestamente sí. Honestamente sí. Honestamente... Uy, se lleva a Dante la primera... El primer game, perdón. Tenemos a ese que es muchacho ese. Jolo, mírenlo, eh. Uy. Pero a Dante a ese muchacho solo le gustan las mujeres con... Pareja. Ranger no la cree, eh. ¿Cómo? ¡Sí! 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 Como van allá vos. Ah, bueno. Están overreacting, vaya para los que no saben inglés. Pasen a Dante del Suhossu con el Ser Bueno, ganó Darcer, ya terminó el hide Mató el circo Darcer Bueno, volvemos Volvemos aquí Dante contra Fall Cambiamos de stage otra vez Vamos a Town and City Off B no funcionó Ok, ok Off B otra vez, dice Dante Y si funcionó, y lo mandó a su casa A un Zero to Death, gente Que increíble este muchacho anda loco Que está escuchando, es mi pregunta Para que ande haciendo esta locura ¿Es Seth Rollins? Plastic War Bueno gente, conecta Fall ahí Tratando de recuperarse un neutral P Vamos a ver Uy, no lo pesco, que excelente Excelente, tío Vamos, todavía se puede de parte de Fall No está tan lejos Sabemos que Incineror es un personaje para robar Para cometer atrasco Side B, ya está parejo lo que les digo Ya está parejo Vamos a ver Dante está ahí, esperando el momento para conectar una rodilla Falla el Downer, conecta un neutral Fall, un Down B ahí random Uy, está conectando Fall, está cocinando Se está calentando Uy, conecta un Downer Si, si Que no sean las malas ideas Bueno, está, uy, no conecta Ay, hubiera hecho un Backer tal vez llegaba Quiere conectar el Down B, no puede Ok, una tacleada También puede matar Vamos a ver Dante Quien se lleva esta Stock Quien se lleva esta Stock, gana Así es lo que les digo, gente Ok Uy Bueno, aquí viene ¡Oh! Y le pego un Side B Es suficiente, gente DKM, ¿Qué fue lo que presenciaste allá? Ok, espérate, espérate Ok, está Fall Está apoyando aquí Al mejor Capi de Centro América Está regido Vamos a ver si Fall Vamos a ver si Fall se roba con ese gato ¡Uy! Falla el Opsmatch Excelente, neutral Otro neutral Uy, no conecta Uy, casi Le quiere hacer la que le hizo el Zoom y da roba Vamos a ver ¡Uy! ¡Qué excelente! Bueno, está pareo Este Dark Quacks ¡Uy! ¡Qué excelente! ¡No! ¡Uy! Falló Dante ahí Down, no Backthrow Vamos a ver qué procede ¡Qué excelente plataforma! Pero Dante se salió Eh, sí Le hizo el tail Y aquí dicen Le metió el dedo Bueno Es lo que les digo Incinero tiene la capacidad De robarte la vida Robarte los ánimos De seguir jugando Robarte el dinero O sea Es Solo pasa color Solo mira Ey Bueno, aquí la administración Me puso racista ¿Verdad? Yo no dije qué color Por racista que se dice El público El público De la Smash Out No es tonto Ranger Ellos saben A qué te referir Lo puso En efecto Pensaste lo mismo Que Macaco Macaco gritó ¡Uyalo! Y lo puso Allá podemos ver A Viga Roja Con doble arroba Ay chinito Vamos a Battlefield Vamos a ver No, no es chinito No es chinito Ok, excelente Vamos a ver Si Dante Asegura este game O Fall Pasa A la siguiente ronda Está interesante Esta partida Porque es bien agresiva Fuego O sea Es explosivamente De fuego Ajá ¿Qué pedo con Dante? Ok, hizo un Falcon Punch Un Neutr Ay Casi llevó a mi papa Uy, falló Todos los aéreos Los falló Dante La verdad Excelente Bueno Me está cayendo el pico Dante Wow Wow Viene Ango Aquí a demostrar Que A dejarme la billetera Qué grande ¿Qué compramos? Vaya Ango Salvando el smash Bueno Dante ahí haciendo Dos dash attack Uy Falla Fall Muy raro verlo fallar El side B Uy Casi Quiso conectar La rueda Qué Manos magnéticas Excelente No es suficiente Pero vamos a ver No No pudo No pudo Muy rápido Ese recovery Uy Un poquito Un poquito Ese off Man Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que lleva la stock Uy Qué buen escudo Uy Está de un side B Le dice Incineroar Está de lo que sea Lo agarro Muerto No lo con ¿Qué? Qué excelente recovery De parte de Dante Uy Se salvó ese Grave Ah bueno A Mimir le dijo Cheque perro Le dijo Bye 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 Le dijo Bueno Vamos a ver Fall Se lleva la primera stock Y esa dash attack No es suficiente Para matar Tampoco Uy Cada golpe Hasta a mí me duele Cada golpe Que hace Incineroar No Bueno Un poquito Es de ventaja Para Dante Pero Remontable Todavía Por lo que Tiene que matarlo Ya Excelente Down B La mejor opción De todo el mundo Mundial Cabal Mi perro ¿Por qué? Mi logo Es cierto Que grande Dejen de escoger PS2 Por favor Matense Maten PS2 Por favor Uy Dante quiere conectar Todo en el aire Pero no puede No le ajusta Los saltos Ay Le hace el down B El save B Perdón Lo manda a stage Vamos a ver Si conecta Bueno gente Le hizo el down man Cabal Le hicieron la que Él hizo En el primer game Ah No con el El otro lado Le hice Incinero Estoy al otro lado Tú imbécil A ver Dante Está como que Un poquito Desesperado Lo noto Yo Es loco Es loco Pero no conectó Uy Que excelente Bueno Parece el fin De arroba Muere Con las patas En el pico Le clavó Como que Eso se mira Es Spike De Incinero Hasta se mira Horrible Yo 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 Y Gracias.